Las que hacemos en la escuela puedan tener fundamentación, sean fundamentadas. Desde la sociología, la historia, la crítica y la política, y que sean sociologías, sociales, históricas y políticas, de ahí no hay salto lógico al hecho de que no puedan ser estudiadas también desde la ciencia biológica, la biomecánica y la ciencia dura. Yo le he dado vuelta 200 millones de veces. He leído los argumentos montones de veces. ¿Te acuerdas lógica? De primera boda no hay ni lógica, todo no me acuerdo. Las falacias, formales y no formales, el ignorante y el enchi, que saltan a conclusiones que no tienen relación con... Las premisas no tienen atinencia lógica con las conclusiones, es como decir, a ver, esto lo cito a Carlos Marín, si hago deporte, tranquilo, si tranquilo me bajo, si baño uso de sudorante, por lo tanto el deporte es culpable del hueco de la capa ozón. Ya no tiene nada que ver. Lo que quiero decir es que cuando queremos estudiar a la práctica del movimiento desde una perspectiva biológica, inmediatamente se nos acusa de biologicistas reduccionistas. Si la queremos estudiar desde un punto de vista biomecánico para poder transmitir saberes del movimiento correcto de la población, sos biomecanicista y hace 20 años que nos vienen atacando como istas biologicistas y biomecanicistas porque también nos interesa eso. Yo estudié ciencia y educación filosofía, pero me la paso estudiando neurofisiología, fisiología y biomecánica porque no le puedo resolver el problema de su déficit motriz, citando a Bourdieu. Tengo que tomar decisiones sobre la base del respaldo fisiológico y biomecánico para desarrollar una intervención correcta para que la persona recupere su potencialidad motora y a partir de ahí decida lo que quiera hacer con su cuerpo. Pero sin embargo, hemos sido fuertemente atacados por esto. De la misma manera, el Diego iba a hablar del reduccionismo, no le puedo al Diego rebate nada, pero lo que quiero decir es que no es necesariamente ser a la hora de la intervención reduccionista porque haya estudiado fisiología. Y no necesariamente por haberme narcotizado con estudios filosóficos, históricos y críticos no dejo de serlo a la hora de la intervención. Son cosas distintas. Hemos visto cualquier cantidad de grandes escritores de fundamentos sociológicos y críticos que a la hora de la intervención fraccionan y gravemente y muchos estudiosos profundos hasta de las interacciones metabólico-enzimáticas que a la hora de la intervención incorporan. El ámbito de la práctica muchas veces es diferente. Michel de Sarres es un filósofo francés. Yo estoy leyendo mucho a André Contes, porque es Pondimano. En definitiva leo más de filosofía que de educación física. Pero ahora voy a trabajar el profesor. Y mirá qué bonito. Variaciones sobre el cuerpo. Cuando leo el agradecimiento a mis profesores de gimnasia, a mis entrenadores y ya de montaña que me enseñaron a pensar. También cuando te explico una reacción química a la hora de correr, te enseño a pensar. También cuando te explico la biomecánica del movimiento correcto e incorrecto, te enseño a pensar. A mí me enseñaron a pensar los profesores de filosofía. Pero inicialmente me enseñó a pensar Tulice, con quienes nos formamos en gimnasia artística los primeros años. Un cual Carlos Guiga, un nuevo Pelato, un Eduardo Fernández. Mis profesores de educación física y de gimnasia inicialmente, ellos inicialmente me enseñaron a pensar. Por eso cuando encuentro esto me pareció tan fascinante. Probablemente hablar de profesional de la educación física más que de profesor. Por eso la camiseta puesta nuevamente grande en una casa. Profesional en la educación física. Esto, Diego se está yendo seguramente, pero seguro me ve esto y agarra la zapatilla y me la tira por la cabeza. Me ve la necesidad de hacer esta pequeña distinción entre verdad y valor. Porque hemos sufrido últimamente una atribución arbitraria de valores intrínsecos a prácticas de movimiento que ha justificado inclusive la exclusión en la formación del profesor. Esto es, vamos a pasarla rápido, esta diapositiva es muy espinoziana, que hace la diferencia entre verdad y valor. Pero básicamente la idea es que nadie posee la verdad. Es más, nadie la puede transportar, como decía Freire. La verdad no necesita de alguien que la aporte. Es eterno, es universal y puede no estar usted y podemos estar ninguno de nosotros, que nadie la puede tocar. En cambio, el valor es absolutamente subjetivo. Depende del deseo. Depende del preimpulso probablemente biológico de cada cual. ¿Qué es lo que nos decía básicamente, nos enseñaba tanto Spinoza? Que el bien no es lo verdadero ni lo verdadero del bien. De lo cual no se infiere que no sea significativo pensar las dos cosas. También la diferencia entre verdad y conocimiento. Que el conocimiento no necesariamente culmina en la verdad. Pero, ¿a qué voy con toda esta disquisición de tan baja calidad filosófica a la luz de la conferencia del Diego hace un rato? Que básicamente lo que hemos sufrido, y esto lo adelanto desde acá rápidamente, voy directamente a la diapositiva esta. Que estas prácticas, que en los últimos 20 años han sido hiperdemonizadas, como el deporte, la competencia, el rendimiento, la técnica, el entrenamiento, etc., etc., y que la hemos sufrido nosotros, que nos dedicamos a eso, no poseen valores intrínsecos. El deporte no posee valores. La gimnasia no posee valores. El martillo no posee valores. El martillo lo puede utilizar una persona para clavar un clavo o para reventar una cabeza. Y el deporte es exactamente lo mismo. El valor lo posee el sujeto y utiliza esto como una herramienta para transmitir esos valores, pero en sí mismos no tienen valores. El que la gimnasia ya sea utilizada en la época del proceso militar no hace que la gimnasia sea buena ni mala. El que la danza libere o no depende de la intención de que te la enseñe. Stalin no utilizaba gimnasia, utilizaba danza para el adotenamiento de las masas en la Unión Soviética. Y las iglesias fundamentalistas no te hacen hacer gimnasia ni deporte, te hacen bailar para incorporar atríticamente el mensaje. De la misma manera, estas otras prácticas que actualmente se han popularizado en la formación del profesor de Educación Física. Malabaria, Cílico Criollo, Globología, Recreación, Huerta Orgánica. El año pasado se hace el encuentro nacional de profesores de Estudiantes de Educación Física en mi casa de estudio. Absolutamente desdibujada en su tradición, perdida su identidad. Cuando me pasan y me muestran el temario, leía Taller de Claunismo 1, Taller de Claunismo 2, Circo Huerta Orgánica Muralismo. Decía la cuchara, ¿de qué van a trabajar los que estudian esto en otro lado? ¿Y quién va a hacer lo que anteriormente hacía el profesor de Educación Física? Y que me refiero básicamente a su valor diferencial. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? ¿Desde dónde atribuimos valores? ¿Desde dónde se le atribuyeron valores negativos a la gimnasia, al entrenamiento, al rendimiento, a la competencia y al deporte? ¿Y desde dónde se le atribuyeron valores positivos al circo, la expresión corporal, el claunismo, la huerta orgánica y el mularismo, que parece que hoy se estudia más en Educación Física que otras cosas? Y en definitiva, es desde el deseo. En definitiva, es la fuerza del deseo que gatilla hasta de dónde buscamos citas para defender lo que formulamos. Por consiguiente, como ustedes ven, la necesidad de recuperar prácticas motrices en la formación del profesor últimamente bastante desacreditadas. Lo cual no implica, insisto, que esas otras, que arbitrariamente han sido atribuidas de valores positivos, tengan que dejar de estar. Porque se trata precisamente de un encuentro, al cual no tengo ya mucha gana de participar, porque me invitaron a participar los otros y en definitiva todo lo que aportábamos no se terminaba manifestando. Esta es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Los destinos de la educación física en Argentina en el siglo XXI tienen que ser decididos por profesores de licenciatura, maestría o doctorado, tres de escritorios y desde su perspectiva? ¿O tenemos que una vez por todas escuchar al sujeto y a los profesores de buzo que todos los días en el patio trabajan? Yo me inclino por lo que soy licenciado, no he hecho maestría y doy clase en licenciatura y creo que soy el que menos tiene que ser escuchado. Esto es lo que tenemos que recuperar, el aporte diferencial de la educación física. Que es lo que sí, solo si en manos de un profesor podés aprender y que ningún otro agente te lo pueda llegar a aportar. Si bailar, puedo aprender a bailar con la profesora de danza, donde hoy es universitaria de danza. ¿Qué le puedo pedir a un profesor de educación física? Yo recuerdo siempre este ejemplo de una querida amiga, profesora de educación física, pero de la danza. Y de la danza, no que la magista guarda. La Marta, artrosis de cadena, reemplazo, silla de rueda, tiene 67, es joven, pero viaja en silla de rueda, la tuvimos. Ella siempre ama la danza. Cuando le tocó dar finanzas en el IPEF, la danza. ¿Cuál hubiera sido el rol de la educación física? No hacerla bailar, sino garantizar las condiciones de posibilidad para que ella baile toda la vida. Dar el aporte que la danza no da. Generar condiciones preventivas para que si ella hubiera querido bailar y ser peleada para 90 años bailando, hubiera dado ese aporte. Ese es el valor diferencial que no te da ni la danza, ni la expresión corporal, ni el teatro, ni el claunismo, ni el muralismo, ni la huerta orgánica. Ese valor que solamente un profesor de educación física puede llegar a aportar. Y voy a ir, no sé cómo tengo el tiempo, terminando con estas últimas dos o tres reflexiones que tienen que ver con la salud. ¿Por qué? Gracias. Me ha dado mucha urticaria últimamente, en todas estas lecturas, tantas citas que dan cuenta de que entre movimiento y salud no hay una conexión, sino que la relación es múltipla. Y sigo leyendo a estos teóricos desde la sociología que fundamentan la educación física diciendo que entre salud y movimiento no hay relación. Y lo citan mucho a Foucault. La pucha si lo abren, me voy a ir. Cuando Foucault dice, obviamente, que cada uno tiene el derecho a vivir su vida corporal como se le andó. Eligiendo cómo enfermarse, cómo morir de acuerdo a su propio deseo, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En el diario Bajo de San Sebastián, un primo, un primo que falleció hace un mes por un cáncer terminal, salió en la nota del diario porque decide vivir su muerte de acuerdo a su deseo, que era no ser encarnizado y torturado por tubos. Es el contexto de un enfermo terminal. Es el contexto de un enfermo terminal. No el contexto de quien también tiene derecho a aprender a no enfermarse y también tiene derecho a construir saberes con ayuda para vivir mejor la vida corporal, no enfermarse y tampoco condicionar la vida de los demás. Entonces, entre esa formulación, ¿no? Está esta. ¿Es ético? Bueno, no sé si la palabra es la correcta, porque ya el Diego te hace pensar tanto que después no sabés qué palabra usar. Pero, el no preocuparte por tu propia salud, ¿qué consecuencias tiene? Mario Munch, en el libro Filosofía y la Medicina, dice que la salud es un concepto social. O sea, Kant, ¿qué dice? Kant dice, creo que está en la metafísica de las costumbres, que no preocuparte por tu propia salud, desde el movimiento, desde la alimentación, tiene consecuencias sociales. O sea, repercutir en el otro y piensen cómo vive quienes rodean a ese tío que dice, o ese señor, que con hipertensión y obesidad no se cuida. O sea, están todos tensos esperando el acontecimiento cerebrovascular. Y si sucede el acontecimiento cerebrovascular, todos tienen que estar postrados ayudándole. Por lo tanto, ¿hasta qué punto no es egoísta no intentar estar bien? A. B. El cuadro de allá. Hoy la epigenética nos enseña que abuelo que no se cuida, padre que no se cuida, nieto, que por más que quiera cuidarse la va a tener que remar dulce de leche toda la vida. Porque aunque él quiera vivir una vida corporal saludable, la epigenética modificó la transmisión y aunque él quiera vivir bien, digamos, la falta de voluntad por parte de las dos generaciones anteriores gatillan la gran dificultad para vivir correctamente. Por lo tanto, ya ni siquiera la madre transmite la falta de hábito motriz y el cuidado corporal a través del cordón umbilical, lo transmite a través de los genes. El Emilio Masadur me hizo leerlo otro día una cosita. En ratas, una sola ingesta de cocaína, una sola, ya genera la modificación, ya sé que no hay que pegarle salto inductivo, la parásia inductiva, ya saben, pero una sola contacto con cocaína ya genera predisposición latente en los hijos, en la parte de las niñas. Entonces, ¿hasta qué punto el no cuidado personal no implica consecuencias en los que te rodean y básicamente también en tus hijos? Creo que también tenemos que pensar a la salud no necesariamente desde la perspectiva de la enfermedad. Pensarla en sí misma. No pisar el palito como nos dicen, a ver, no instituciones de salud, y usted dice hospitales, clínicas, dispensarios, son instituciones de enfermedad. En realidad las instituciones de salud son las que evitan que esas otras se pueblen y se saturen. Pensar también la salud no necesariamente desde el discurso hegemónico de la medicina, porque es un problema que atañe a todos, me atrevería a decir por sobre todos, a los arquitectos y urbanistas, ni hablar a los profesores de educación física, y entenderla como el resultado de una construcción en donde nuestra tarea como profesores mucho tiene que ver con la construcción de los hábitos. Conductista te tiran un ladrillazo por la cabeza. Si evaluas la flexibilidad sos conductista, cuantitativista, positivista. ¿Cómo hicieron estos tipos para que vivamos mal? ¿Cómo lograron que la mayoría de la población adhiera a malos hábitos? Yo insisto en que tenemos que estudiar en profundidad el combustismo, la estructura de los hábitos, y utilizar esas herramientas para transformar a la población a los efectos de que vuelva a vivir saludablemente. Le Chatelier era un químico francés que decía todo sistema de reacción en el sentido contrario al cambio que le quedé inducido. Un músculo se estira, reacciona con contracción. A tu hija le quiere evitar que vaya a bailar, quiere bailar más. Entonces, cuanto más usted se esfuerza en concientizar para el cambio, la gente menos cambia. Se afirma en lo que está. Creo que en lugar de pensar tanto como concientizar para que la gente se mueva más, tenemos que estudiar la formación de hábitos y articular una ingeniería perceptual que al sujeto lo cambie para bien, muy probablemente, y cuestionable éticamente, sin que caiga en la cuenta que está siendo cambiado. Estudiar el aprendizaje implícito. Porque fue a través de aprendizajes implícitos que la mayoría de la gente hoy está destruyéndose orgánicamente. Queremos utilizar una herramienta muy inefectiva, combatir una bomba atómica con una hondera. Tenemos que volver a estudiar cómo los tipos lo lograron. Y por último, para ya ir cerrando, te cuento, estas son algunas reflexiones, lo tengo de alumno del entreno de nosotros, el Dani Vera, ya jubilado, fue nuestro profesor de filosofía de lenguaje, es corredor y maratonista, y él escribe filosofía del entrenamiento. Él corre, es maratonista. Filiste fue el que corrió del maratón a Atenas para anunciar la... 40 kilómetros, acordate que eran 40, la reina Victoria la corrió a 2 kilómetros más para que el maratón corre, pase por frente al palacio de Baca. Él corre, es maratonista. Filiste transmitió un mensaje, su vida corriendo tiene valor simbólico, él transmite un mensaje. Él dice esto, no podés imponer bajo decreto una vida virtuosa, no podés obligar a la vida virtuosa. Esto lo agrego yo. Hasta la mediocridad y el error son derechos. El asunto es cómo puedo estimular a la vida virtuosa, cómo podemos estructurar una ingeniería, una política que lleve a la vida virtuosa. Argentina está segunda después de México en obesidad infantil. 60% al 70% de la población argentina es completamente sedentaria. Córdoba está segunda después de Santiago del Estero en índice de sedentarismo. No se ha demonizado hasta el mismo entrenamiento. Insisto, creo, hay mucho para cambiar y mucho para trabajar en este sentido y no tenemos un genoma hecho para la falta de movimiento. Y no creo que la epigenética nos dé tiempo a Wally. Es decir, a que gente con una estructura somática que está a contrapelo de toda la historia evolutiva tenga chances de una buena calidad de vida. en ese sentido creo por lo menos ¿en qué me ayudó a mí la biología? Yo tuve formación biológica antes de la filosófica. Para mí la biología es una normativa, no un regalo. Yo estudio biología porque te enseña a vivir. Te enseña a que no soy la excepción. Te enseña que en toda la historia del hombre, a vos te puede pasar lo mismo. Que no sos el único que está favorecido por vas a saber qué condiciones. Y que si no vivís de acuerdo a la normativa, a la biología y los estragos que está provocando esta falta de respeto a la normativa biológica, te va a suceder lo mismo que le ha pasado a cualquier a lo largo de toda la historia evolutiva que nos da. Bien, en términos generales quería combatir el problema. Acuérdate que sedentarismo y hipocinencia no es lo mismo. Todos somos sedentarios porque no somos nombres. El problema es que somos hipocinéticos. Es decir, una situación subumbral. Vivimos en sudadas, somos sedentarios, tenemos que encontrar cómo volver a ser eurocinéticos a pesar de que vamos a seguir siendo como condición social sedentarios como tal. Este es un problema y te lo doy. Dos segundos. Sandra Masuz ya lo calculó y hay mucha producción en los últimos años. de 1.500 a 2.000 dólares por cabeza por año la decisión de no moverse. La falta de movimiento en la población es carísima, extremadamente cara. Dinero que podría ser proligado para la función social, para educación o para tantas otras cosas que faltan. Es carísima la decisión de no moverse. Y con esto termino. El primero que se dio cuenta de esto con otros objetivos fue Stalin. Lenin que fue el primero que en la historia en Europa entendió que la falta de movimiento o el mal movimiento provocaba estrago en la economía de una nación y ordenó en 1922 la Fundación un primer centro para el estudio del movimiento humano porque entendía que el crecimiento económico del país entre otras cosas dependía de la calidad del movimiento de su población. Es uno de los tantos factores pero empezó a estudiarlo obviamente con un objetivo funcional del sistema. Hoy probablemente no tengamos ese sistema pero la falta de movimiento realmente está provocando estrago en nuestra población y la educación física creo como decía Aristóteles no había educación física pero lo que decía el viejo Aristóteles primero la gimnasia después la medicina y en tercer lugar la cosmética. Ojalá logramos nuevamente revertir porque ahora está primero la cosmética sino la medicina y finalmente terminan todo en el profesor porque no lo resuelve de otra manera. Si logramos revertir la ecuación y volvemos a tener una población educada en los saberes que te llevan a la toma de decisiones sobre tu vida corporal seguramente la enfermedad va a ser la excepción y probablemente la medicina auxiliar de la educación física y nunca la educación física auxiliar de la medicina. Necesitamos una población que vuelva a construir saberes para la autogestión de su vida corporal saludable y ahí todos podemos aportar. Los profesores de educación física me hablan muchísimo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!